Buenas tardes, vamos a llevar a cabo el acto de fallo y autodicación de la convocatoria estatal 27. Antes de continuar, agradezco la presencia de la compañera de visitación. Este es el paquete 27, proyecto ejecutivo para la conclusión del Hospital General, con unidad de trauma y rehabilitación 60 más 10 camas, pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Una vez finalizada la revisión minuciosa, se notifica el siguiente resultado. El contratista Sirtum Desarrolladores, SADCB, en asociación con el ingeniero arquitecto Carlos Ramón Rivera Treviño, la propuesta es considerada solvente. Por consiguiente, y por ser la propuesta considerada solvente, se aplica el contrato a Sirtum Desarrolladores, SADCB, en asociación con el ingeniero arquitecto Carlos Ramón Rivera Treviño, con un importe que incluye IVA de 5.900.000 pesos con 84 centavos y un periodo de ejecución de 60 días caminando. Voy a proceder a firmar el acta correspondiente. Y antes de concluir, les comento que la firma del contrato se lleva a cabo en el área de licitaciones, breve entrega de las garantías correspondientes, teniendo como fecha límite el viernes 11 de agosto, desde el viernes 11 de agosto. Con esto, hemos concluido este evento, agradeciendo la presencia y participación de mi compañera de licitaciones. Gracias y que tengan buenas tardes.